La Escuela de Villa Guerrero, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa Guerrero, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana. La Escuela de Villa, ellos participan con un merengue de tierra dominicana.